¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a hablar un poco, ¿se acuerdan de ese jugador que por allá en el 2017 aparecieron videos que era muy joven? Estamos hablando de Claudio Echeverri, futbolista que hoy está jugando en las divisiones inferiores de la institución millonaria. Me parece apropiado hacer un resumen de lo que es la carrera del futbolista, que obviamente todavía es muy chico, porque en aquel momento tuvo un gran impacto al verse unos videos de él jugando en las infantiles de River, un torneo disputado en Europa. Y en este momento ya ha empezado a jugar en la octava división. Y me parece oportuno hablar un poco de cuáles son, hoy por hoy, las posibilidades que tiene Echeverri en un futuro finalmente de cumplir el sueño de su vida, que él mismo dijo que es ponerse la camiseta en la primera división de River. ¡Empecemos! ¿Por qué vamos a hablar hoy del Diablito Echeverri, que es como lo apodan? Porque el sábado pasado convirtió su primer gol en las divisiones juveniles de River. Fue en la jornada de inferiores en la que las categorías menores enfrentaron estudiantes de La Plata. Recordemos que de la novena a la cuarta, que son seis categorías, novena, octava, séptima, sexta, quinta y cuarta, las tres categorías menores juegan los partidos correspondientes en condición de local, mientras que las otras tres lo hacen en condición de visitante. Como dije recién, fue un encuentro pendiente de la primera fecha del torneo que en su momento se había suspendido por las malas condiciones climáticas. Echeverri, enganche de la octava división, marcó un tanto en la goleada del Millonario por 5-2 frente al conjunto platense en un compromiso disputado en el River Camp. Recordemos que por allá a mediados del 2017, unos videos del futbolista en cuestión se habían vuelto virales luego de que mostrara todas sus condiciones en las infantiles de la institución de Núñez. Hoy, ya con edad de empezar a formarse en las juveniles, tiene 15 años y es categoría 2006, tendrá que fortalecer todas esas virtudes que a lo mejor cuando el jugador es más chico, se le ven y se notan mucho más. Su principal objetivo es tratar de continuar sacando esa diferencia que se notaba contra los rivales cuando tan solo tenía entre 10 y 12 años. En la octava división, seguramente el juego empieza a ser un poco más táctico y técnico, muy lejos obviamente aún de lo que puede ser la máxima categoría o incluso la reserva, pero deberá seguramente mantener esas enormes condiciones que hicieron que esos videos donde eludía a 3 o 4 rivales consecutivamente y después anotaba, se sigan viendo contra rivales más experimentados, pero al igual que él, con mucho por mejorar. En lo que queda de este 2021, lo más seguro es que juegue hasta fin de año en la octava de la mano de Jorge Gordillo, entrenador de la categoría y que como jugador fue campeón de América y del mundo con Rivero en 1986, aunque no se descarta que si le va bien pueda empezar a ocupar por lo menos un lugar en el banco de suplentes, tanto en la séptima o incluso en la sexta división, si es que consideran que el futbolista es muy bueno como parece. Aunque los diferentes coordinadores consideran que los saltos de categoría deben hacerse solo en caso de que el propio jugador se sienta cómodo con ello, y obviamente si es que tiene el nivel para hacerlo. Pero dejando un poco de lado esto, en lo que es su futuro inmediato, seguirá formando parte del platón de la octava división, que justamente el sábado pasado en el compromiso ante estudiantes volvió a jugar después de prácticamente 100 días de parate. No fueron meses sencillos para los jóvenes que buscan progresar y llegar a cumplir sus sueños de debutar en la primera del más grande. En marzo de este 2021 comenzó a disputarse la competencia, pero por el notorio aumento en los casos de coronavirus, el torneo tuvo que pararse y se postergó recién para volver a disputarse ahora mismo. Afortunadamente, River hizo foco en las dificultades que tuvieron la mayoría de los chicos y los acompañó, ya sea con entrenamientos de manera virtual, con un seguimiento intenso y con ayuda a aquellas familias que lo necesitaron. Volviendo a Echeverry, es oriundo de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, en el norte de Argentina, es derecho, y si bien su posición habitualmente es la mediocampista ofensivo, también ha jugado de segunda punta por detrás del centro delantero. ¿Cómo fueron esos primeros videos que surgieron en el 2017 para recordar un poco cuál fue el gran impacto que tuvo por aquel entonces? En unas imágenes que se mostraron, se lo vio haciendo estragos ante la defensa de la Juventus de Italia en un torneo infantil disputado en Venecia, ciudad italiana. En junio del 2017, más precisamente, con apenas un semestre, en el club de Núñez, Clavio Echeverry se subió por primera vez a un avión, cruzó el océano con sus compañeros de las divisiones infantiles y se bajó en otro continente para disputar este torneo. Lo estaba esperando Caorle, que es un pueblito veneciano que no supera los 12.000 habitantes, que organiza el Benays Champions Trophy, un torneo de fútbol para la categoría infantil que reúne a los equipos más importantes y relevantes del mundo. Y River, claro está, fue el representante argentino hace cuatro años. Al principio, el mismo jugador dijo que se notó el cambio porque pasaron de jugar en una cancha de fútbol 5 a una de fútbol 7, pero finalmente se acostumbraron y tuvieron un buen rendimiento a lo largo del certamen con él nacido en Chaco como la máxima figura, sin dudarlo del equipo. El millonario quedó tercero en aquel campeonato porque quedó eliminado en semifinales ante el Benfica de Portugal, pero la mayor demostración la hizo el mediocampista tras marcarle cuatro goles a la Juventus, de los ocho que convirtió en total durante toda la competencia. En esa misma temporada, ya de regreso en Argentina, se coronía campeón en el torneo infantil y se dio el gusto de lograr su primer título acá en el fútbol argentino. El equipo de Echeverry no solamente levantó el trofeo, sino que se consagró de manera invicta en aquel 2017. Él siempre ha manifestado en distintas entrevistas que a la larga, y si todo se da como él lo piensa y ojalá se dé así, porque es lo mejor no solamente para el futbolista, sino también para River, que su sueño es debutar en el más grande porque es el club del cual es hincha desde que tiene memoria. Dejando un poco de lado los recuerdos y volviendo a la situación actual de Echeverry, en cuanto a lo que fue su traspaso desde las infantiles a las divisiones inferiores, él también había confesado hace aproximadamente un año y medio, por allá en enero del 2020, a principios del año pasado, que era un cambio muy grande, no solo por la manera de jugar, en cuanto a lo que decía anteriormente, que el fútbol era mucho más táctico y técnico, sino también porque las pretemporadas eran muy distintas. Cada categoría ya tenía su propio preparador físico que justamente preparaba a los futbolistas de una determinada manera, algo que en las infantiles no sucede tan así, más allá de obviamente entrenar, la realidad es que no se prepara el físico tan específicamente como ya se empieza a hacer cuando un futbolista alcanza los 14 o 15 años, que es cuando empieza a jugar en la novena división. Lamentablemente, en ese entonces, a principios del 2020, la pandemia justamente impidió que pudiera jugar en la novena división, porque como todos sabemos, el fútbol se paró durante todo el 2020, que era la temporada donde él debía empezar a desarrollarse en la categoría juvenil más baja luego de superar y de ya tener edad para abandonar las infantiles. ¿Cómo hizo un chico de Chaco para jugar en River? Él se desempeñaba en un club de su barrio por allá en Resistencia, que es el Club Atlético Luján. Y un día, su profesor fue a hablar con todos los chicos que estaban ahí entrenándose, y les dijo que iban a venir a ver los gente de la institución de Núñez a probar chicos de aquella provincia. Por suerte para él, tuvo muy buen rendimiento en aquella prueba y cuando terminó aquel entrenamiento, se comunicaron con sus padres para justamente decirles que había quedado para jugar en las infantiles del millonario. Hoy por hoy, con un nombre ya conocido en todas las divisiones inferiores, esperando que tenga un gran futuro, dependerá exclusivamente de él y de cómo los distintos formadores y entrenadores que tiene la banda en sus categorías juveniles lo lleven para así acompañarlo de la mejor manera posible en lo que será su crecimiento como jugador profesional. Y ojalá que en un par de años podamos verlo cumplir su sueño y debutar en la primera división del club del cual es hincha. Para cerrar y dar mi opinión, obviamente todavía falta muchísimo para que Echeverry tenga alguna oportunidad de jugar en la primera división. Yo creo que dar el salto de cuarta a primera, como han hecho algunos chicos, es complicado, pero dentro de un par de años seguramente podamos ya empezar a verlo en reserva, que es ahí donde sí nos fijamos cuáles son específicamente los jugadores que en un futuro pueden verdaderamente formar parte del plantel. Porque sinceramente todos los que vimos aquellos videos hace cuatro años, cuando Echeverry solamente tenía 11, nos maravillamos, pero el proceso debe seguir siendo constante para que finalmente pueda formarse como un jugador profesional lo suficientemente completo como para ponerse la camiseta de River. No son muchos los que llegan. De hecho, por año ya sabemos cuántos son los jugadores que debutan. Desde que Marcelo Gallardo es el entrenador, que son casi siete años, han debutado casi 40 chicos. Si hacemos un promedio, son entre cinco y seis futbolistas por temporada. No son muchos. Así que dependerá exclusivamente, como dije antes, de él, de cómo lo formen los entrenadores en las categorías inferiores y de que mantenga un nivel lo suficientemente bueno como para que dentro de tres o cuatro años le llegue la hora y se pueda poner la camiseta de River. Gracias por mirarnos. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!